Movilin Glaciiia En lagunas mentales de aguas frías Tien la note sudamericana Son tres carabelas en lagunas mentales de aguas frías Tien la note sudamericana Ya no dicen in the brand Viviendo toditos los días sin rey de arcarlo al break Si no las tu de mi hermano no tiene moned Prende la mota, calle o el corta Acá se vacila de quino de sota Sin tener que pagarle a ningun si vergüenza a la cuota Pero a la nota le mezclamos un poco de reggaeta music Con una sustancia de Chico de Aquiles por más de la boca Si con la Mercy, acá no le metemos reversi Le metemos velocidad a la bucheta de Mary Crazy Esto es bien IC Súbete la sanduca con todos los Lazy Que andamos prendidos a todos los volumen Y fumando la cima, quien si yo? Si con la Mercy, acá no le metemos reversi Le metemos velocidad a la bucheta de Mary Crazy Esto es bien IC Súbete la sanduca con todos los Lazy Que andamos prendidos a tanto volumen Y fumando la cima, quien si? Tranquila, Mari Que en el puesto y voy tras de ti Voy para polar y pude se eliminar y diri Voy de safari con todos los homies Tranquila, Mari Que en el mismo camino se qui Tranquila, Mari Que en el puesto y voy tras de ti Voy para polar y pude se eliminar y diri Voy de safari con todos los homies Hay un descontento de personajes Con perspectivas varias Sobre lo que estamos haciendo Entiende que son hereditarias Dos ayuntas heridas por parte de cabalieros Que es un alias Entonces te callas Duermas solo cuando es allá Original loquera Con la calle no se oxida Planes que se llevan al cabo Con los grandes titan instrumentales Para M sin lata, para rayar Retienes de mesa, raperos y de N Llegó Sudameria así que huya Apuntaron, dispararon y se cuya Están para que escuchen a capullas Espere a que lo nuestro se reconstruya Llegó Sudameria así que huya Apuntaron, dispararon y se cuya Están para que escuchen a capullas Espere a que lo nuestro se reconstruya Y lo castra, cortamos en la casa Mientras la danza de cabello Alguien nos lleva el sello Desde que era su deseo Es maza Soy la menoraza Basta la gran subasta Si a la canata No se quien hace en esto Aunque ahora voy dispuesto A no pararte de partirlo Porque al igual que muchos No puedo resistirlo Estoy convencido Y quien me parara a mi mismo Y eso me costó un traumatismo No es ego sentimos Va bien erotismo Alias Raja Bufin Cataclismo Calia Caminari Y el mismo Camino Sequi Calia Lamari Y en esto estoy voy tras de ti Voy para volar Impureza eliminar Y diri Voy de safari Con todos los bonitos Calia Caminari Y el mismo Camino Sequi Calia Lamari Y en esto estoy voy tras de ti Voy para volar Impureza eliminar Y diri Voy de safari Con todos los bonitos Quarece Only G En este nuevo Camino Sequi segmento Quarece auss Sale a caminar y en mismo camino seguí Práctil a marir, en esto estoy muy tras de ti Fue a polar y purez eliminar y diri Vuelve esa parí con todos los homen Sale a caminar y en mismo camino seguí Práctil a marir, en esto estoy muy tras de ti Vuelve a polar y purez eliminar y diri Vuelve esa parí con todos los homen Gracias por ver el video.